Héctor Acosta ya conformó su equipo de campaña en Bonao Va a perseguir la candidatura ¿Y por quién va? Por el PRM Por el PRM va Le va a pasar lo mismo que a Sergio Vargas Deja esa vaina Torito Que tú muy bien en la música No te meta político Que en político hay que ser hablador Y hay que ser ladrón Y tú eres un hombre serio No te meta esa vaina Torito Hay que ser encantador de serpiente Lo van a sacar de Bonao Desde que coge, si gana Lo van a sacar los cuatro meses de Bonao Los cuartos no dan para desprestírselo a la gente